Hoy os traemos una verdadera delicia, hoy traemos unos torrenos de soria y lo que vamos a utilizar es una bandeja de torrenos de soria precocinado, aceite de oliva virgen extra. Este que os muestro ahora es la panceta adobada, es la panceta que hay que tenerla en 24 horas colgada para que oree, después hay que dorarle bien la corteza hasta que haga burbujita y ya después freírla. Y estas son las bandejas de los torrenos ya precocinados que simplemente queda para freír y servir. Y ese es un delantar que me ha encantado, que le voy a dar bastante uso porque es de los que a mí me gustan, con bolcillos delante, bolcillos grandes delante y lo que más me gusta, aparte de que es chulísimo, es que lo que es la parte del cuello trae su hebilla para regularlo, que a mí siempre me queda muy largo y me da mucho coraje. Pues nada, vamos a lo que vamos. Los torrenos precocinados se han hecho en 0,2 segundos y volaron, volaron, es una verdadera maravilla. Yo lo que hice fue trocearlo porque tenía invitados en casa y quería que todos lo probaran, así que yo lo que hice fue trocearlo y freírlo. A la hora de freír le damos el toque que más nos guste, ya sea más crujiente o menos crujiente. Lo importante es que esté el aceite bien caliente, que esté el torreno bien cubierto, que el perol sea profundo, abundante aceite y una vez que lo tengamos muy bien frito, que escurra sobre papel de cocina y simplemente nos queda servir. Os lo aseguro, una verdadera gozada. Estoy deseando de meterle mano a la panceta dobada y en el momento de que la tenga, os compartiré también el vídeo por aquí.